Fuertes áreas de chubascos y tormentas eléctricas se han desarrollado en las últimas horas sobre zonas del centro del mar Caribe y se mueven a Haití, República Dominicana, hacia la Española. Miren ustedes que esta imagen infrarroja, esta secuencia animada, nos permite además, con esos puntos blancos encima, saber dónde está la actividad eléctrica. Por lo tanto, podemos apreciar que hay nublados aquí que están cruzando y que no dan lluvia, o que la lluvia que dan es de tipo estratiforme, o sea, es una llovizna o una lluvia ligera y continua en algunos lugares, en otros simplemente es el cielo nublado y nada más. La lluvia más fuerte a esta hora en el mar, moviéndose lentamente, propagándose hacia el este. Pero todo eso va a ir a tierra dentro de unas horas, en la tarde sobre todo, tarde y noche del día de hoy y durante los próximos días una situación muy crítica para el Caribe Centro Oriental, especialmente para la zona de República Dominicana, aunque también por supuesto Haití, Puerto Rico y atención en el oriente de Cuba y Jamaica también. Bien, miren acá al final de la secuencia animada cómo se aprecian algunas áreas acá que sí ya desarrollan chubascos y tormentas eléctricas al sur de República Dominicana. Esto repito, de momento, todavía temprano, a la hora que estoy transmitiendo, no es una lluvia generalizada, aunque sí está nublado de forma generalizada, pero la lluvia sí se va a extender más tarde a muchos lugares de República Dominicana, Puerto Rico también, Haití y en Cuba igual. Ahora, miren en Cuba el contraste, muy nublado en la parte oriental, pero para el centro y sobre todo para el occidente, cielos prácticamente despejados o con alguna nubosidad, incluso de forma local, algún chubasco también, sobre todo para la isla de la juventud que ha pasado, pero la nubosidad es menos. Eso se ve muy claro en la imagen del satélite. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, aquí está el occidente de Cuba y parte del centro en el sector izquierdo de la vaguada. Si ponemos el mapa, podemos apreciar esa situación. Miren aquí la posición más reciente. Si estoy poniendo el bolígrafo aquí es porque el eje de la vaguada está aproximadamente ahí. Y aunque no se vea muy bien, de todas maneras, miren, aquí está Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica. Esto es Cuba. Y si pongo el bolígrafo, vean que es en el oriente donde está la nubosidad y la lluvia porque está en el sector derecho de la vaguada, igual que esta zona de la Española y Puerto Rico, que además no es que sea solo el sector derecho de la vaguada, también es el borde del anticiclón que está en el Atlántico y es ese borde el que tiene el aire cálido y húmedo porque viene del sur, viene de Sudamérica. Mientras que el occidente de Cuba, miren que tienen también el borde de un anticiclón que se encuentra en México, pero es el borde seco, el borde donde viene el viento del norte. Viene de la zona de los Estados Unidos, del Golfo de México, con muy poca humedad y mucha estabilidad. Por cierto, ese anticiclón que se encuentra sobre México, que ha permanecido ahí un poco más al norte, un poco más al sur, pero más o menos por el centro de México, mantiene esas marcadas condiciones de tiempos secas y estables, con mucho calor, cero lluvia prácticamente o lluvias aisladas. No cero porque siempre ocurre en las zonas montañosas, lo he dicho, porque de forma aislada. O sea, que eso no quita que sea fuerte, cosa que he aclarado bastante aquí, lo digo casi siempre, puede ser aislada, pero puede ser fuerte, acompañada incluso de granizo, o sea, puede ser una tormenta local severa. Nada que ver una cosa con la otra, pero es insuficiente, es muy poco. Cuando usted compara eso con el tamaño de México y con la sequía que hay y la situación de los incendios forestales que hay. Miren entonces la imagen regional a la que estamos acostumbrados, que además es una imagen visible, no como la que mostraba al inicio, que es infrarroja. Y observen toda esta zona, la nubosidad que hay, como decía, en el Caribe Centro Oriental, por la vaguada, que aquí no podemos distinguir dónde están las tormentas eléctricas, porque no tenemos los puntos como en la otra, que representan a los rayos. Además todo se ve blanco ahí, entonces uno podría pensar que está lloviendo en todas partes, y ya ustedes vieron que no es así. Pero miren aquí sí que se ve también mucho mejor el contraste en el caso de Cuba, de la parte centro-ocidental con la parte centro-oriental. La Florida hay muy poca nubosidad. Miren que sigue el humo de todos esos incendios forestales sin control en Honduras, en Guatemala, incluso algunos hay en El Salvador, aunque no son tantos, como los que hay en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, y por supuesto en el sureste de México. Muy mala la calidad del aire, pésima en algunos lugares, es un problema de salud para las personas que viven allí, porque además ya llevan varios días sometidos a esa situación. Y bueno, ya yo lo he dicho aquí, y lo seguiré diciendo porque es importante hacerlo. Son incendios provocados, y está en ustedes hacer algo para evitarlo. Cuando vean a alguien prendiéndole fuego, pues inmediatamente deberían llamar a las autoridades. Porque de lo contrario, la otra opción que tienen es tragarse el humo. No tienen otra, nada más que tienen esas dos. Entonces es como ustedes quieran. De hecho, miren, algo de ese humo está llegando incluso al occidente de Cuba. Claro, estoy hablando de concentraciones muy bajas. Nadie vaya a pensar aquí que usted sale ahora y se ve el incendio, el humo así claramente de los incendios en Centroamérica. No pasa de esa forma, ¿no? Pero sí se ven las imágenes de satélite que algo de ese humo está llegando aquí. Lo que repito, son concentraciones bajas. Y eso no afecta significativamente a la calidad del aire, como sí lo hace ahí en Centroamérica. Y hay alguna negociada remanente acá en el nordeste de la República Mexicana, allá próximo a Texas. Eso es producto de la convección que hubo ayer en zonas de la Sierra Madre Oriental. Que hay algunos lugares que sí son beneficiados por la lluvia, repito, de forma aislada. Y el que está allí, pues tiene esa suerte y que, bueno, le llueve. Pero no es la generalidad. Y es sobre todo en esas montañas de la parte oriental y algunas del sur. Y en el occidente casi no pasa. Se mantienen ahí con ese anticiclón tremendo y con esas condiciones de mucha sequedad. Y por cierto, del lado del Pacífico hay alguna nubosidad por la vaguada amazónica. Pero cero, cero áreas de investigación según el Centro Nacional de Huracanes. Y si ponen algo, bueno, yo seré el primero en decirlo y se dirá por mi página web también. Pero además ustedes lo pueden consultar solitos. Miren la página aquí, con la fecha, 22 de mayo del 2024. Pero bueno, siguen como los peces, ¿no? Que no importa cuántas veces usted lanza el anzuelo, ellos van a picar de todas formas. Siempre hay alguno que es inteligente y no pica, pero la mayoría sí pican. Así le pasa a la gente con las noticias falsas de que vieron huracán. Enseguida caen, enseguida pican, enseguida comparten la basura esa. Pero bueno, no hay ninguno. No hay ninguno, por suerte o por desgracia, como ustedes prefieran. El caso es que no hay ninguno y no se espera por los próximos siete días desarrollo de ciclón tropical. Porque la palabra es ciclón tropical, que aquí está en inglés, pero prácticamente está en español. Para que vean que no dice huracán ahí, porque no es huracán la palabra correcta, es ciclón tropical. No se espera el desarrollo de ciclones tropicales por los próximos siete días. Y bueno, ah, otra cosa, que la imagen se ve negra aquí. Porque bueno, todavía ahí no es de día, como en esta parte del Caribe Centro Oriental. Entonces por eso está oscuro. Claro, no de día a la hora que se tomó la imagen. Siempre tiene algunos minutos de retraso. No es en tiempo real exactamente, es en tiempo casi real. Unos minutos de retraso. La zona de Colombia y de Venezuela, muchos nublados. Algunos son de tipo convectivo, o sea, los que dan lluvia. Otros son remanentes de la convección de horas anteriores. Y en otros lugares, entre una zona de nubosidad y otra, pues no pasa nada. Como ya ustedes saben y siempre lo he explicado aquí. Y se estará extendiendo la nubosidad y la lluvia más tarde a muchos lugares de Colombia, de Venezuela. Muy extendida, salvo en el nordeste de Venezuela, que estará un poco baja allí por la tarde. Y eso lo pueden encontrar también en mi página web, alejandroadones.com Que siempre estoy todos los días enseñando el enlace. Lo muestro aquí directamente en la barra, pero también lo pongo en los comentarios cuando se acaba la transmisión en vivo. En la sección del tiempo, en la parte de la perspectiva del tiempo. Que miren que está la de hoy. O sea, este es el pronóstico este mismo regional que estoy dando, pero escrito para el día de hoy. Ahí se lo pueden encontrar y además tiene también un mapa que yo hago específicamente para esta página web. Y lo otro es que, bueno, además pueden como siempre tener la parte de visualizar los eventos activos. Que son los que reporta la gente y algunos que puedo subir yo directamente porque se pueden sacar por satélite. Por ejemplo, algunos incendios de los que están activos en México. Es posible hacerlo o los valores extremos de temperatura. Pero estoy hablando, aclaro, de temperaturas por estaciones meteorológicas. Ya sean estaciones oficiales o estaciones personales. Como por ejemplo este de acá, que fue la temperatura máxima de ayer en la estación meteorológica de Jucarito. En la estación del Instituto de Meteorología. Entonces eso es oficial. Otros reportes son de los usuarios de la página. Que eso, este es de hace dos días porque recuerden que aquí son los eventos activos en las últimas 48 horas. Y muchas gracias a esta persona que lo hizo. Porque hay gente que no sabe llenar ese formulario de primaria. Y que piensan que es muy difícil. Y esto no tiene ciencia. No hay que ir a la universidad para responder cinco preguntitas ahí. Lo que sí hay que hacerles con seriedad. O sea, poner el nombre. Yo no sé qué tan difícil puede ser eso. Además que no es ni siquiera obligatorio. Esto sí, tipo de evento, claro. Pero es que aquí hay una lista. Y usted puede seleccionar algo de esta lista. O daño por viento porque se cayó un poste, un techo, cualquier cosa. O granizo. Muchas veces es granizo porque es una tormenta severa. Y la característica de severidad es granizo. Y ya no tiene que ser más nada. Ya lo tocaron. Ahora lo otro es poner qué lugar es. Y hay dos opciones. O lo pone manualmente con la dirección de su casa. Que si no se la sabe es porque usted hay que ingresarlo. O simplemente pone las coordenadas. Que no se la tiene que saber de memoria. Aquí hay un cuadro para escribirla si se la sabe. Pero si no se la sabe la busca aquí en el mapa. Se supone que es posible que ubique su lugar de residencia en un mapa. Si alguna vez dio geografía de primaria. Pero si tampoco sabe hacer eso. El teléfono se la dice. No sé si ustedes saben que el teléfono tiene una cosa que se llama ubicación. Hay gente que no lo sabe. Seguro, seguro que hay gente que no lo sabe. Pero el teléfono tiene una cosa que se llama ubicación. Y le da las coordenadas. Bueno, esas son las mismas coordenadas que se ponen aquí. Pero si no se la sabe. Usted toca en el mapa donde vive. Haciendo todo el zoom que quiera hacer. Porque esto se lo permite. Se lo permite. Y todavía la gente de Cuba quizás se puede entender. Que no tienen conexión o cualquier justificación. Pero alguien que no está en Cuba no se entiende la verdad. Vienen ahí. Eso es por poner solamente un ejemplo. Y piense que usted vive aquí. Solamente da un clic. Y ya el mapa solito le dio las coordenadas. Solo. Sin tener que hacer nada. Usted no tuvo que aprendérselas. Que buscarlas. Que hacer nada. Entonces esto es algo muy sencillo. Yo insto a todas las personas a que lo hagan. Para que además de contribuir. Con un dato científico. Pues aprenda un poquito. Entonces eso es algo que cura. Es medicina. Para el cerebro en este caso. Esa gente que le gusta ver noticias falsas y todo eso. Esto es una forma de que tienen. De aprender a hacer las cosas correctamente. Y a valorar la importancia de poner. La hora exacta de un evento. De poner las cosas que tienen que poner exactamente. Sobre algo. Bueno. Ahora vamos a pasar. Al pronóstico. Para el día 23. Para las próximas horas. Y eso que están viendo ahí. Es el mismo mapa. O muy parecido. Claro está. Al que les mostraba al inicio. Sobre la vaguada. Y bueno. Los sistemas meteorológicos en general. No solo la vaguada. Y una cosa importante. Miren que. Entre el anticiclón. Que está en el Atlántico. Cerca del arco de las Antigas Menores. Y el que está en México. Está la vaguada. O sea. Está separando. Los dos anticiclones. Sin que llegue a ser una cosa. Que. Sea continua. O sea. La vaguada se acaba en un momento. Más o menos por la zona de Panamá. No es que. Sigue de lado a lado. Y hay una pared ahí. Y no. No es exactamente así. Pero. Se lo estoy diciendo. Porque. Esto. Es más o menos parecido. A lo que he explicado. Con el tema de los frentes fríos. Que he dicho que es. La frontera. Entre dos masas de aire. Bueno aquí la vaguada más o menos está haciendo lo mismo. Pero en este caso. En los niveles medios y altos. De la tropósfera. Principalmente. Aunque también en superficie. Esta vaguada es tan profunda. Que tiene ya su representación. Y este mapa. Les decía entonces. Que es ese mismo. Pero. El pronóstico. Aquel era el diagnóstico. De las condiciones actuales. Este es el pronóstico. Y que es lo que tenemos. Para los próximos tres días. Pues ya esto es más de 24 horas. Esta animación que tengo aquí. Es para tres días. Porque quería que vieran. Que durante los próximos tres días. Esto casi. No se va a mover. Digo casi. Porque siempre se mueve algo. Pero se va a mover muy poco. Esa vaguada. Un poquito más hacia el este. Hacia la parte oriental. El eje de la vaguada. Pero. No varía mucho la posición. No va a variar mucho. Y se va a mantener. A la derecha. La zona de Haití. República Dominicana. Puerto Rico. Con todas esas. Todas esas condiciones favorables. Para la lluvia. Más seco. En el occidente. El centro de Cuba. Y en el oriente. Si. Puede haber un chance mayor de lluvia. Porque el eje de la vaguada. Va a estar ahí. No solamente. Es que a la derecha. Está. La condición favorable. Sino también. El eje de la vaguada. Y eso no quita. Que no va a llover. En. En absoluto. No. Si puede llover. En el occidente de Cuba. En el centro. Puede llover en otras áreas. Pero menos. Probable la lluvia. Y también. Otra cosa. Que se va a mantener. Es el anticiclón. En la zona del centro de México. Muy malas noticias. Para México. En ese caso. Y para parte de Centroamérica. Zona de Guatemala. Belice. Honduras. El Salvador. Muy malas noticias. Que siga ese anticiclón. Por ahí. Le tienen miedo. Al ciclón. Y a lo que deberían tenerle. Más miedo. Es a ese anticiclón. Porque ese es el que les va a seguir dando. Toda esa sequía. Todo ese calor. Todos esos. Incendios forestales. Bueno. Los incendios forestales. Los provoca la gente. Pero el anticiclón. El anticiclón. Contribuye. A que se propague. Más rápido. Así de sencillo. Y con esa condición. Pues vamos a tener. Lluvia. En el Caribe Oriental. Lluvia con potencial. De inundaciones. Y deslizamientos. De tierra. Pero antes de pasar. El pronóstico. Regional. Como siempre. Ustedes saben. Lo que toca. Hablar de las personas. Que han compartido. La transmisión. En vivo. Vamos a bloquear. A Javier Cardoso. Porque parece. Que él confunde. Mi nombre. Con el de otra persona. Con la cual. Yo no tengo nada que ver. Yo me llamo. Alejandro Adonis. No me llamo. De otra forma. Ok. Entonces. Si pensaste. Que yo. Era. Igual que esa persona. Que estás mencionando. Ahí. Estás muy equivocado. Porque yo no doy. El pronóstico. El tiempo. Por motivación política. Bueno. Dicho esto. Entonces. Agradezco. A María Florencia. A Mirna Sánchez. A Rosa Díaz. Gabriel Vázquez. Joaquín Morales. Francis Lanza. María Corea. Sandra García. Omar Mercado. Lupita Macaguirre. Alejandro Hernández. Sebastiana Paz Ramón. Iris Méndez. José Suazo. Ricardo Arturo. Suriano. A Yogi Batista. Yanis Leyde Calderón. Eleazar López. Carmen Sarabia. Maricel Urbaez. A ver. Maricel. Dije bien el nombre. Bueno. Se me fue el comentario. Espero haberlo pronunciado bien. Reynier González. Leonardo Brito. Elvis Pablo. Lora. Iván Molinedo. Omoineo. Jenny Sánchez. Norma Andrea. Proenza. Para la página Barrera Contra Inundaciones. Que sé que siempre comparte esa página mis transmisiones en vivo. Estoy muy agradecido. Lo he mencionado en otras ocasiones. Pero bueno. Es momento de que vuelva a hacerlo. Gracias por compartir siempre mis transmisiones. Y hay gente que lo hace todos los días. Y yo sé quiénes son perfectamente. ¿No? Porque bueno. Obviamente lo veo. Como administrador de la página. Floriceli Polanco. Luis Cano. Guadalupe Peraza. Y vuelvo a bajar para poder ver los nuevos. Julio Barrios León. Edgar Julián González. Claudia Cachón. O algo así el apellido. Creo que sí. Carlos Rivas. Flor Vásquez. Lalis Ábaros. Y Sonia Gómez. Bueno. Ya. No voy a poder mencionar a más nadie. Mencioné a unos cuantos. Pero saben ustedes que es solamente una selección. De entre todas las personas que comparten. Que saben que es lo más importante en esta página. Es lo que sirve. Toda esa gente que dicen gracias por la información. Buenos días. Qué bueno. Qué lindo. Como me gusta. Como lo entiendo. Todo eso es. Si no está acompañado de compartir. Ustedes saben qué cosa. ¿No? Hipocresía. Como siempre digo. O sea. La forma de agradecer por la información. Es compartirla. Todavía se lo digo así directamente. Y hay quien sigue diciendo gracias. Y no comparte. Hay hipocresía. Bueno. Zona de Haití. República Dominicana. Muy compleja la situación. Para mañana. 23 de mayo. Y para los próximos días. Con el evento lluvioso. Resultado de la vaguada. En República Dominicana. Fundamentalmente. Hay lugares donde los suelos están saturados. Miren lo que estoy diciendo. Lugares. No estoy diciendo que sea en toda República Dominicana. Lugares donde los suelos están saturados. Por lluvias de semanas anteriores. Días anteriores. Aunque había dejado de llover hace unos días. O sea. No eran lluvias ya generalizadas. Esa agua. De las lluvias anteriores. Está en el suelo. Está en el manto freático. Y está muy cerca de la superficie. En muchos lugares. Aunque usted no se dé cuenta. Entonces ahora. Con la lluvia adicional. Que va a caer. Que ya ha empezado a caer. En algunos lugares. Es más fácil que ocurra. Una inundación. Y un deslizamiento de tierra. O inundaciones. Y deslizamiento de tierra. En plural. Puerto Rico. También puede pasar. Sobre todo en la zona interior. Que además es la más montañosa. Y en el caso del oriente de Cuba. No tanto. Pero también. Porque cualquier lluvia intensa. La lluvia cuando es intensa. O sea. Cuando es un acumulado grande. En un corto periodo de tiempo. Pues tampoco. Da chance a que se pueda infiltrar. Y entonces ocurren inundaciones. Jamaica igual. Con alta probabilidad de lluvia. Pero lo más crítico. El lugar donde. Lo más crítico. Puede suceder. Es en República Dominicana. De todas formas. Todo el que vive. En esos lugares. Desde Cuba. Hasta Puerto Rico. Islas Vírgenes. Atención. Con este proceso. Durante los próximos días. Ahora mañana también. Este mapa es para mañana. Específicamente. Pero bueno. Vamos a ver al final. Los mapas de acumulados. Hasta una semana. Y para mañana. En el occidente. Y centro de Cuba. Disminuye un poco. La probabilidad de lluvia. Porque la vaguada. Se mueve un poquito. Como ustedes vieron. Pero que disminuya. No quita. Que va a dejar de llover. No. No. Si puede llover. Sobre todo. Para el interior y el sur. De esa región. En la Florida. Será baja la probabilidad de lluvia. Con algún chubasco aislado. Que siempre es posible. Habrá convergencia de brisas. Por cierto. Muy baja la probabilidad. En el resto del sur. De los Estados Unidos. Aunque en la zona de Texas. Para la parte. Centro oriental. Tanto hoy. Como mañana. Es posible la lluvia. Miren que. En las inmediaciones. De la ciudad de Dallas. O Oklahoma también. Pero en el resto. Por la parte. Que da el Golfo de México. Baja probabilidad. De precipitaciones. En México. Seguirá siendo muy baja. En general. O sea. Miren. Usted ve el mapa de México. Y el color. Que representa la probabilidad de lluvia. Está en muy poquitos lugares. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá en la parte central. Zonas del Estado de México. De Puebla. Que se yo. Tlaxcala. La propia Ciudad de México. Pero por allí. Nada más. Y otro por acá. En la Sierra Madre Oriental. Más o menos. Por zonas de Nuevo León. Por decir algo. Pero eso es muy poquito. Comparado con todo. El mapa de México. México. Entonces por eso se dice. Es baja de forma general. Siempre en algunos lugares. Si va a llover. Normal. No es lo que se necesita. Es poco. No es suficiente. Para toda la sequía que hay. Para todos los incendios forestales que hay. Para todo el calor que hay. Pero eso es lo que toca. Es lo que hay. Porque el anticiclón. Ya ustedes vieron. Que va a seguir ahí. En los próximos días. Es un nuevo llamado. A todas las personas. Y sobre todo. Para los que viven allí. Esto es lo que tienen que compartir. No la noticia falsa. De ningún huracán que viene. Porque no viene ninguno. Y en la zona de Centroamérica. Por el Pacífico. También es probable la lluvia. Desde Guatemala. Hasta la zona de Costa Rica. Y Panamá. Aunque en esos dos últimos países. Va a estar más generalizada. Porque además de estar la vaguada superior. Está la vaguada monzónica. Pero la cosa es. Que en Guatemala. El Salvador. El sur de Honduras. Y Pacífico de Nicaragua. Pues allí habrá. Condiciones sobre todo. En horas de la tarde y la noche. Un poco favorables para la lluvia. En el caso del día de mañana. Del lado del Caribe. Seco. Para Centroamérica. Exacto. Costa Rica, Panamá. Que ahí ya les dije que era generalizada. La probabilidad de lluvia. Y baja también. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero. Miren. Que sea baja. Esto puede. Engañar un poco a la gente. Es baja. Para horas de la tarde. Pero es. Una probabilidad. Que aunque sea baja. Va a estar. Extendida durante gran parte del día. Y eso hace. Que el chance. De que llueva. En algún momento del día. Sea un poco más alto. Porque si la probabilidad de lluvia. Es baja. Por la madrugada. Por la mañana. Por la tarde. Y por la noche. Bueno. Pero en algún momento. Entonces cae. Y eso es lo que estará pasando. En la zona del archipiélago de San Andrés. Providencia y Santa Catalina. Porque entonces tienen allí. La presencia. De la vaguada. Que genera nubosidad. Un poco más hacia el este. Al digamos. Al sur de Jamaica. Entre Jamaica y Colombia. Pero algunos de esos nublados. Los vientos en superficie. O en los niveles bajos de la tropafera. Lo pueden llevar. Al archipiélago. Generalizada la lluvia en Colombia. Va a seguir. Incluyendo. Hasta la propia península de La Guajira. Alguna lluvia es posible también. En las islas ABC. Y en Venezuela. También para el nordeste. Es la excepción. Es donde va a estar más baja. La probabilidad. En el caso de Venezuela. Arco de las Antillas Menores. Por las islas del sur. Probabilidad baja. Un poco mayor. En el centro. Y en el norte. Y bueno. Esto es. Para el día 23 de mayo. Para los próximos días. Es aquí va a mostrar el mapa. O los mapas al final. Por eso los que se quedan hasta el final. Son los únicos que entienden. Y que se llevan toda la información. Como debe ser. Los demás. Simplemente andan por ahí. Perdiendo el tiempo. Acumulados. Que sugiere. El modelo europeo. Y sus ensambles. Situación. Crítica. Para la República Dominicana. Y T. Sobre todo. Aunque habrá acumulados. También notables. En zonas de Puerto Rico. Del oriente de Cuba. Pudieran presentarse. Y Jamaica. Ya lo había adelantado. GFS. Escenario parecido. Acabo de cambiar el modelo. Parecido al escenario. Que nunca es igual. Vean que menos lluvia. En el occidente de Cuba. La Florida. Y una zona muy seca. Para el Golfo de México. Incluyendo ahí. La península de Yucatán. Y el modelo canadiense. Ya se va sumando a los otros. Estaba un poquito. Distinto. En los últimos días. Pero ya se va sumando. Tiene que sumarse al consenso. Porque. No queda de otra. También para República Dominicana. Bueno. Para. Más o menos lo mismo. Que sugieren los demás modelos de pronóstico. O sea. Que hay confianza. En este escenario. Es altamente probable. Y por lo tanto. Todas las personas. Que viven en esos lugares. Máxima atención. Con la situación. Meteorológica. En especial. República Dominicana. Vuelvo a decirlo. Entonces. Compartiendo la transmisión. Es la manera de agradecer. Por la información. Es la manera de hacer. Que otras personas. Estén informadas. Estén preparadas. No hay nada. No hay otra. Cosa. Mejor que eso. Independientemente. De que siempre le agradezco. A los patrocinadores. De la página. Como les digo. Son las personas. Que hacen una contribución. Para que. O una donación. Para que este trabajo. Puede seguir. Y cuando es necesario. Se hagan dos transmisiones al día. Que por el momento. Todavía no. Por el momento. Vamos a mantenernos con una. Y si la situación. No requiere. Pues ya haremos. Dos al día. Como se ha hecho. En muchas otras ocasiones. Así que nos vemos mañana. Saludos. Gracias.